¿Con qué le has dicho al sheriff que te ibas andando a Nebraska? Eso es. A por mi millón de dólares. Este es Woody Grant. Estamos autorizados para pagar un millón de dólares a Woodrow de Grant de Billings, Montana. Este es su hijo. No has ganado nada. Es un timo total. Tienes que olvidarte de esto. Se me acaba el tiempo. Esta es su mujer. No sabía ni que el muy hijo de puta quisiera ser millonario. Tenía que haberlo pensado hace años y ponerse a trabajar. ¿Cuánto tiempo va a estar aquí? ¿Qué daño hace dejar que viva su fantasía un par de días más? Esta es su familia. Woody es la comidilla del pueblo. ¿Por qué no nos has dicho que eres rico, Woody? David me lo prohibió. ¿Lo llevas encima? Sí, molaría ver cómo son un millón de dólares. Y este es el problema. ¡Joder! ¡Buddy Grant es millonario! ¡Buddy invita a una ronda! Si Woody se hace rico y yo no veo ni un centavo, eso estaría mal. ¿Está amenazando a mi familia? Todo el mundo dice que Woody Grande es millonario. No es para tanto. No es para tanto. Dios, un millón por aquí, un millón por allá. Hasta el periódico va a hacer un reportaje sobre ti. Sinceramente, ¿vale? Woody no ha ganado nada. Eres un puto mentiroso, ¿eh? Vamos a hacer... Venga, tómate una cerveza con tu viejo. ¡Sé más hombre! Venga, tómate una cerveza con tu viejo.